Estamos a locales, porque en El Callao la policía ha logrado desarticular una organización criminal. ¿Qué hay detrás de este operativo, verdad? ¿De quiénes estamos hablando? Porque además era una banda dedicada al robo al paso y a la microcomercialización de droga. Vamos a verlo a través de Yulisa Rivera. Pues esta banda delincuencial serían los temerarios de Gambetta. Y ellos estaban movilizándose a bordo de un auto de color negro. Y dentro de este vehículo los agentes policiales hallaron dos granadas de guerra. Y entre las pertenencias de uno de los integrantes de esta presunta banda criminal, identificado como Walner Fasabi Kumapa, de 33 años, pues había un arma de fuego. Pero él no es el único integrante de esta banda criminal. Hay una mujer de 27 años identificada como Evelyn Ipanaqué Mauricio. Y según la policía, ella tiene antecedentes policiales. Hay otras tres personas intervenidas que también estaban en esta misma unidad. Y según la información policial, ¿por qué es que intervinieron este vehículo? Pues ya venían investigando a estos sujetos, específicamente los agentes de la comisaría de Sarita Colonia. Porque era una peligrosa banda criminal que se estaba dedicando a los robos al paso y a la venta de droga. Y específicamente hallaron esta unidad que se estaba movilizando por la avenida Néstor Gambetta, cerca del paradero Las Obras. Y fue ahí donde intervinieron la unidad y encontraron a estos sujetos. Como ya hemos mencionado, la identificación de estos dos intervenidos. Walter Fasabi Kumapa, de 33 años, sería el cabecilla de esta banda criminal. Y su mano derecha sería esta mujer de 27 años, Evelyn Ipanaqué Mauricio. Pero como les mencioné, hay otras personas intervenidas que también vamos a dar sus identificaciones. El siguiente intervenido es Víctor Farfán Bermuy, de 38 años, Bruce Espinosa Contreras, de 31 años, y los otros integrantes que ya les he mencionado. La policía va a trasladar a estos sujetos hacia la comisaría, en este caso la de Pinkley, que va a continuar con las investigaciones. Hasta el lugar hay que mencionar que también llegaron los agentes UDEX, porque como encontraron granadas de guerra, tuvieron que ellos desactivar o ver que no hay peligro para los otros agentes policiales. Y luego de verificar todo ello, es que finalmente trasladaron estos artefactos explosivos también hacia la de Pinkley, de esa jurisdicción. Los sujetos también van a permanecer en esta jurisdicción.